Hace un tiempo, un científico del ejército creó un compuesto químico que permitía la regeneración de las células. Al terminar la fórmula, asignó a mi escuadrón de élite para mantenerlo alejado de las manos equivocadas. Sin embargo, un miembro del escuadrón llamado Armando, consumido por la avaricia, bebió la fórmula buscando la inmortalidad. Pero el compuesto tuvo algunos efectos secundarios inesperados, y el soldado se volvió demente. El científico nos explicó que dentro de las primeras 24 horas, el bombeo de sangre del corazón es acelerado, por lo tanto evitaba la reacción del compuesto en su totalidad. Así, la única manera de matar a quien tomara la fórmula sería con un disparo o daño severo al corazón. Ahora, buscaremos al desertor, pero no estamos seguros de qué pasará cuando lo atrapemos. Los No, 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 no. ¿Dónde está ese maldito? Esto solo pudo haber sido obra de Armani. ¿A dónde sugieres que vayamos? Debe estar cerca. ¿Qué fue eso? Oh, parece que solo fue una ardilla. Estúpida. No puedo creer que nos haya traicionado. Así no acabamos de encontrarlo. Debemos dividirnos. Espéranse. Espéranse. Y yo lo consideraba mi mejor amigo. Oh Or ame to come me ¡Maldito! ¿Dónde estás? Solo yo sé un lugar donde no podrás encontrarme Por aquí, por aquí, por aquí Al parecer ya te hizo efecto el necromorfo Pensé que tenían que pasar 24 horas para que surgiera el efecto ¡Maldita sea! ¡Dale en el corazón! ¡No! No puede ser ¡Lo maté! ¡Ahora sigues tú! ¡No! 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 ¡Nosotros dos! Oh Dios, todos mis amigos están muertos Esto es como... Vietnam El Vietcong ya se acerca Debo estar preparado Pero olvidé mi arma No importa Así Armas El Vietcong tiene armas Ahora sí estoy listo ¿Dónde están, vietnamitas? ¡Soldado! Nombre y rango No puedes decirme, ¿verdad? ¡Lo tienes! ¡Eso es porque eres un maldito vietnamita! ¡Pagará el Vietcong! ¡Peleas bien, soldado! ¿Quién entrenó? ¡Sovieticos! Ahora sí ¡Vas a ver! ¡Peleas bien! ¡Peleas bien! ¡Pelazo de la... ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.